El escritor Claudio de Castro invita a dejar volar la imaginación mientras recuerda que la primera señal de Jesús fue la de las bodas de Cana, según la Biblia. Al escritor le surge una pregunta importante. Sabemos que es el Hijo de Dios, es todopoderoso, que no hay nada imposible para él. Entonces, ¿hizo milagros de niño que no están registrados en las Sagradas Escrituras? Según el autor, hay algunas historias en internet que no pasan de ser curiosidades, y la verdad nunca sabremos si ocurrieron. Él dice, me gusta imaginar que sí, y que la Virgen y San José, para protegerlo, le pedían discreción, que no mostrara su poder en público o jugando con otros niños, por su seguridad que supieran lo que podía hacer, pero igual son solo conjeturas, lo que sí sabemos bien porque está en la Biblia es cuál fue su primer milagro público, y no es cualquier cosa. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Cana de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es un relato fascinante de una madre siempre preocupada por el bienestar de los demás, pidiendo un favor a su hijo en medio de una boda. Me encanta esta parte en la que le dice a su mamá, aún no es mi hora. Ella da instrucciones a los criados y Jesús la obedece por amor. Ese amor indiscutible de un hijo que ama a su bella madre. Puedes buscarlo en tu Biblia en Juan 2, 1-11. Para el escritor, este milagro significativo dejó tres cosas importantes. La primera, Jesús amaba profundamente y con ternura infinita a su madre, la siempre virgen y llena de gracia, la Inmaculada Concepción. Segundo, la escuchaba con atención y la obedecía, como un buen hijo que escucha y hace caso a las palabras de su madre. Y tercero, este milagro extraordinario, siempre he pensado que lo hizo en parte, aunque no era su hora, para enseñarnos a todos que podemos acudir consolados y confiados a su mamá, nuestra bella madre del cielo, y pedir sus gracias porque sabemos que Jesús no le negará nada que ella le pida si es para nuestro bien. De Castro nos invita a no temer acudir a María, la bienaventurada y siempre Virgen María, y a pedirle con confianza que le hable a Jesús de tus dificultades y que le pida que interceda por tus necesidades.